¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Otra vez ese güey! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Turbo Fosto! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fosto. Yo soy Chad. Continuamos este misterio de historia que se llama Inmost. Que estamos en el papel de Raulito. De fucking Raulito. Y quería jalar esta madre. Esta especie de... No sé, chupón. ¿Qué chingas es esa madre? No sé. Pero no se puede, muchachos. No se puede. Así es que estamos justo donde nos quedamos. Aquí nos dio una lucín bien cabrona. Que empezamos a lucinar y a ver una historia de una niña. Y por aquí se fue un zorrito blanco. Ese es el misterio que descubriremos el día de hoy, muchachos. Con suerte podremos obtener respuestas a esta historia locochona que estamos viviendo. Entonces, aquí nos pidieron... Ah, cabrón. Ay, me espantó. Aquí nos pidieron que consiguiéramos telarañas. Ay, cabrón. ¿Qué es eso? ¡Ah! Con esas son suficientes, señor. ¡Ay, güey, güey, güey! ¡Vete! ¡Ay, no, no! ¡No! ¿Qué pedo? ¿Y ahora? ¿Y ahora para dónde? ¡Ay, qué jalar el chingado! ¡Ay, no, no, no! ¡Señora araña! ¡Ah! ¡No, no, no! Porque son negras, muchachos. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Demonios! Las pinches arañitas son... Son del diablo. ¡Oh! ¡Guayusei! Y ahora la suelto y me echo a correr. ¡Corre, corre, corre, Raulito! ¡Corre, Raulito! ¡Suéltalo! ¡Ah, no, no hay tiempo! Creo que no hay tiempo. Sí, no, no hay tiempo. Tranquilos, tranquilos. Es que yo estoy acostumbrado a que estas madres traen ahí... ¡Ey, ey, arañita, hija de tu madre! ¡Ay, cabrón! Espérate, deja que me aliviane. ¡Uf! Ahí hay otra. ¡Ya te vi, chingadera! ¡Ya te vi! ¡Demonios! Hay que checar cada pinche orilla para encontrar el Dolords. El mero Dolords. ¡Quítate! ¡Ay, shit, shit, shit! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Oh, mira qué esquivación, demonios! ¡Véngase! ¡Véngase! ¡Súbete! ¡Súbete, chingadera! ¡Yipee! ¡Yes! ¡No era nada más que...! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Corre! ¡Huye, huye, Raulito! ¡Huye, huye! ¡Uy, pinches arañas! ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aléjate! ¿Eso qué fue? ¿Quién sabe? ¡Ah, shit! ¡Estoy muriendo! ¡Zorrito, ayúdame con un demonio! ¡Uy, esa pinche arañota! ¡Qué tranza! ¡Oh, por Dios! ¡Hasta me estaba ahogando, muchachos! Estaba perdiendo aquí la vida porque Raulito se mete en unos desmadres lo bueno... ¡Ah! ¡Rayos! Voy a tener que bajar espérame, espérame ¡Es que hay cositas para picar! ¡Hola! ¡Ale, ale, ale! ¡No se da cuenta! ¡No se da cuenta! ¡No, no, no te des cuenta! ¡Hija de tu madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aléjate de mí ya! ¡Ah, cabrona! ¡Pero si eres castrosa! ¡Caramba! ¡Uy, esa chingaderota! ¡Qué bueno que no se movió, muchachos! Si no estaremos en... ¡Ay, güey! ¡Ay, por Diosito, santo! ¡Ah, mira! ¡Encontramos algo! ¡Oh, por Dios! Supongo que no puedo pasar por ahí, ¿verdad? ¡Ah, hay un cuchillito ahí! Es el que... Voy a... A ver, muchachos, curiosito... ¡Ah! ¡Ah, shit! ¡Qué maldita sea! ¡Sabía, sabía! Esa madre... Es... ¡Biche! ¿Cómo se llama? Vapor caliente y nosotros aventando... ¡Ah, mira otra! ¡Entonces! ¡Ah, aquí está! ¡Aquí está la tubería, muchachos! ¡Demonios! ¡Cada vez son más pinches cosas que tengo que buscar! ¡Raulito! ¿Por qué no me explicas de una vez y me dices... ¡Oye, amigo! Esto es lo que está pasando. Por aquí no puedo pasar porque está esa cosa horrible. ¡Vientos! ¡More pain! ¡Más dolor! ¡Eh! ¡Examinar! ¿Qué chingados es eso? ¿Como una punta de flecha o algo así? ¡Epa, el demonio! ¡Muchachos! ¡Faltan muchas cosas! Creo que... ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué mierda es eso? ¡Disculpe! ¡Señor! ¡O niño! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Holy shit! ¡Lo maté! ¡No, no es cierto! ¡No lo maté! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Ay! ¡Y yo no tengo para atacar ni madres! ¡Sube, Raulito! ¡Sube! ¡Entonces esta madre! ¡Vente, vente, vente! ¡Sube, Raulito! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube! ¡Que no te maten! ¡Que no te maten! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, mira, está la llave! ¡Por andar pinches llorando como nena! ¡Oh, por Dios! ¿Qué pedo? ¿Por qué no me siguió? ¡Ay, güey! ¿Me jala? ¡Ay, no! ¡Mejor no le intento! ¡Chinga tu madre! ¡Ah, chinga! ¡Qué pedo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tú nada más eres un pinche! ¡Vientos! ¡Vientos! ¡Ah, shit! Bueno, ya jalé la palanca. ¡Ah, sí! ¡Son dos seguritos! ¡A ver, ven, muchachón! ¡Para acá! ¡Eso! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Quédate, quédate, quédate! ¡Eso! ¡YES! ¡Somos unos genios, muchachos! ¡Somos unos malditos genios! ¡Tenemos la llave! ¡Ahora podemos ir a por el cuchillito, chingao! ¡Ciérrale, ciérrale! ¡Pero si no se mete el chiflón! ¡Otra! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Andamos! ¡Pero al full con el pain! ¡Yo creo que aquí nos lo virlamos! ¡Adiós, muchacho! ¡Adiós, gracias! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No voy a venir para acá! ¡Ay, nos carga el payee, muchachos! ¡Y nos carga bien! ¡Oh, demonios! ¡Justo quiero decir, para ese pedo! ¡Demonios! ¡Nos entran las pinches recuerdos! ¡O las pinches alucinaciones! ¡Ya no sé ni qué pedo! ¡Oh, caray! ¡Otra vez soy el caballero! ¡Abranme, perros! ¡Ya llegué! ¿Para acá qué hay? ¿Nada? Ok. No puedo saltar. No puedo hacer nada. Perfecto. ¿Verdad es que sí saca de onda un poquito el cambio, muchachos? Nadie sabía a dónde iban los desaparecidos. Si de repente no saltas, de repente la niña no hace nada. ¡Ay, cómo era! ¡Ay, cabrón, hijo de su madre! ¡Ahí está! Les digo que sí saca de pedos. Ven. ¡No, no, no! ¡Ay, güey! Ahí está uno de esos, como los que seguiré como era Raulito. ¡Demonios! ¿Qué pedo es eso? ¡Ah! ¡Una rata! Ratita, yo te intenté salvar la última vez. Pero no me escuchaste. ¡Ay, hijo de tu pinche rata madre! ¡Uy! ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Aquí está, Batman del Futuro. ¡Mientos! Mientras tanto, los puros de corazón cultivaban flores, puesto que su secreto seguía vivo. ¡Ah, pinches arañas! Vengan aquí de una vez y las me se mandan. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Demonios, muchachos! Esto de tener algo para defenderte es lo mejor de la historia. ¡Ey! 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 ¿Dónde? ¡Ah, le pegué a la de arriba! ¡Qué perfecto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Por qué se volvieron a crear esas chingaderas? ¡Epa, el demonio! ¡Ey! 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 ¡Suéltame! ¡Vientos! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ajá! Aquí no se puede. Aquí sí se puede. Ok. ¿Cómo chingas llego de ese lado? Ajá. 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 Supongo. Que no era por aquí. ¿Qué? ¿Qué es lo que no era por aquí o algo así? A ver, vamos a ver. A lo mejor desde aquí puedo subir. No, no tengo ni la más mínima idea, muchachos. Es lo malo. Es que saltas y eso de no saltar está... Ah, no, no. Lo mismo, no, no. Ok. Ok. Okidoki. Ok. Perfecto. Ya lo medí. Está todo al full. Rayos, es que no... ¿Dónde chingas es? ¡Ah! Ay, ay, ay. Yo te empecé a acuchillar. ¡Ay, no, no, no! Ay. Me valió más de qué tal si era amigable. Y yo ahí, picha, acuchillándolo. ¡Bájate! Eso. Pues quién sabe. Ahí le di unos buenos cates. Espero que esté bien, ¿verdad? O no, porque si no me va a perseguir y vale madre. Aquellos que vivían a la luz de su flor. Escapaban al dolor. Y a la mirada siempre atenta del guardián. Vértela. Estoy muy confundido, muchos. Tengo harto miedito. ¡Suéltame! ¡Suéltame, chingadera! ¡Eso! ¡Haja de tu madre! ¿Aquí bajo? ¡Bajan! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde vienen ustedes chingaderas? Nadie las invitó. ¡Ah, ya, ya puedo bajar, puedo bajar aquí! ¡Venga, venga, venga! ¡Nada, nada! ¿Dónde me llevas? ¡Vájate, tu pinche madre! ¡Ah, te voy a dar toda la vuelta! ¡Perfecto! ¡Ah, chinga! ¡Lo descalabacé! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno, qué bueno! Porque tenía un pinche miedo. Ahora vamos por acá. ¡Miche! Es toda una estrategia, muchachos. Ya entiendo por qué nos salta este cabrón. Para hacernos la vida imposible, obviamente. Sí, que no sea tan sencillo. ¡Hijos de su madre! ¡No, no, no! ¡Muere, muere! ¡Muere, perrín! ¡Muere, perrín! ¡Esquivado, muchachos! ¡Esquivado! ¿Y ahora? ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, bigotito! ¡Tú me la debes, perro! ¡Qué bonito se siente asesinar eso! ¡Oh! Ahora que sé qué es, las pinches cristalitos, se siente bien pinche feo, muchachos. ¡Es Dolords! ¡Es puro Dolords! ¡A puro Dolords! ¡Ay, no, 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 no. ¡Mira ese carnal! ¡Puso un escudo! A ver. No sirve si lo pones solo al frente, muchachos. ¡Qué pinche! Estuvo horrible y le quité todo su peine. ¡Sáquiz! ¡Ah! ¡Me tiró un combo, matón! ¡Esa pinche! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Como matón esa pinche ratita si me da, me desmadra! ¡Ay, suéltame, 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 suéltame. Lo bueno es que creo que estos no... No hay peligro, no hay peligro, vaya. Creo. Eh, la verdad, ahorita me estoy adelantando. ¡Ah, ratita! Me andabas aplicando la estrategia, eh, la chula. No, papi, no, papi. Yo también me la sé y yo me las ambas. Vamos. Luego está atractivo esto de no tener... Ok, la chingada, esto siempre me agarran. Es normal. Esto de no saltar, está locochón. Está locochón, te hace planear una estrategia. Bueno, más bien que aquí ya está hecha. O sea, ya no hay mucho que hacer, ¿verdad? Ay, cabrón, voy contra todos, todos contra mí, todos contra mí. Ratita, sáquese, sáquese, chingada de su madre. No, no, ratita, no. Órale, órale. Cómo, 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 cómo. Se porcaba, venga. Triple por tres. Por dos y medio también. Demonios, me volví loco ahí. Muchos ya eran un chingo. Pensé que iba a morir otra vez para arriba. Digo, para abajo. Ah, demonios, quírate. Ey, ey. Esas, esas biches uñitas, ¿eh? Cabrón, sacó el escudo. Te dije, ya te dije. Oh, tu madre. Más pain. Ajá, ahí. ¿Sirve algo? Ah, sí. Ok, 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 ok. Entonces damos una vuelta para acá. Sube, caballarín. Este es el guardián, ¿se le domina? Es de su madre. Ah, esa me fui sin darle en su madre. Bueno, está bien. Cuidado, cuidado. Hijo de... Aquí me metí muy, muy verdad de Dios, muchachos. Hijo de su madre. No, no, no. Sáquese, sáquese. Aquí me metí muy tranquilo. No, mira, ahí hay dos arriba y le van a generar más. Estas salguitas las... Oh, Dios mío, no, no, qué lache. Estos yo creo que sí tienen que agarrarme sí o sí. Pero quienes servían al guardián jamás podían cultivar su propia flor. O sea, el guardián no soy yo. No es el caballero este. No es otra persona. No nos pido pensar porque dice el guardián. Pero quién sabe la verdad. Ahí está, ahí está, ahí está, muchachos. La historia se... No, hijo de tu pincho, madre. La historia se... ¡Ay, güey! No mames, me atravesó el cerebro, chinga. Como Iki. Ah, la madre. Me dolió. Vale, vale. No, ratita. Hija de tu madre, pero eres castrosa. No seas mamón. Me mató una rata. Con un demonio. Me dejaron aquí ya con todos muertos, ¿no? Ah, pues aquí está la maldita rata del miércoles de ceniza. ¿Qué pedo me asesinó esa pinche rata, muchachos? Vertebra, esos son blanquitos. Yo creo que esos me los hurto, ¿no? Yo creo, pero vamos a ver. ¡Ya llegué! ¿Cómo están? Ellos no podían escapar del dolor, pues negros eran sus corazones. ¡Oh, por Dios! Mira, nada más eso se marchitó. ¿Qué rayos era eso? No lo entiendo. Sigo sin entender, muchachos. Pero ahí está. Sigue ahí toda... No sé qué chingo sea. O sea, el caballero nunca fue capaz de cultivar su propia flor. Así que se la robó a alguien. ¡Oh! Pero la flor jamás podría aceptarlo. ¡Está mal! ¡El caballero sufrirá una maldición eterna! Vertebra, ¿cómo que quiso? Quiso, pero ya se marchitó de nuevo. Una maldición eterna. ¡Qué loco, muchachos! ¡Qué loco! Cada vez estaban más locochones. Cada vez se le mete más el diablo al buen este... ¿Algún raulito? Pero pues ni modo, aquí estamos. Seguimos, muchachos. Bien, more pain. El dolor de las tuberías. ¿Ya cerramos eso? Perfecto. Ya podemos tener un cuchillito. Espero que nos dejen ahí atravesar, gente. Que nos dejen dar en la madre a alguien, muchachos. ¿No? Sería lo mejor, lo más óptimo. Es un cuchillito de palo. No, no, muchachos, negativo. No se puede utilizar en defensa... ¡Zorrito! Espérate, no te vayas. Voy a agarrar esto. Espérate, no te vayas. ¿Qué es eso? Díganme, por favor. A ver, es un dibujo todo machacado que dice... Piggy oink. Puerquito, ¿no? Bueno. Zorrito, ¿puedes explicarme qué significaba eso? Acércate, no tengas miedo, muchachos. Yo no muerto. Estoy bien, estoy tranquilo. Oli, me llamo Raulito. ¡Ey! No pasa nada. Soy un ser de luz, igual que tú. Rayos. Déjame ir a buscarlo, porque se me hace que va a estar... Algo nos va a dar, ¿no? ¡Uah! ¡Ay, pinche Raulito! ¡Ah! Mira que parece el cuchillito también. ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¿Qué pasa? Zorrito, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué le ladras? O no sé qué pinches sonidos hagan los zorros. A ver. Tengo un chingo de miedo. Zorrito. Zorrito. ¡Ay, no mames! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Otra vez ese güey! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, 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 no! ¡Rablito! ¡Uy! ¡Por tu vida, maldita sea! ¿Por qué? ¡Ay, no te levantes! ¡No te levantes, cabrón! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, Raulito! ¡No seas un mamón! En otros saltas como pinche loco. Te avientas de panza. Y en esta madre no puedes correr derechito, cabrón. ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Ay, el dolor, el dolor! ¿Ya se quedó ahí? ¡Ya me voy! ¡Nos vemos! ¡No, zorrito! ¡No le hagas nada, cabrón! ¡No, no, no! ¡Qué pedo! ¡Oh, shit! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Es por acá, creo! ¡No, no! ¡No, espérate! ¡No, no, no! ¡No, espérate! ¡Sorrito! ¡Sorrito! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡No le hagas nada, hijo de tu madre! ¡Ay, no, no! ¡Tampoco a mí! ¡Ay, hijo de tu pinche cola! ¡Corre, corre, 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 corre! Hay algo aquí arriba, ¿no? A ver, espérate, espérate, espérate. ¡Holy shit! Muchachos, tengo miedo, tengo miedo. ¡Venga, Raulito, chingada más! ¡Van a morir! ¡Va a morir! ¡Demonios! ¡Corre, corre, corre! ¡No, shit! ¡Regresa, regresa, regresa por él! ¡Ah, ah! ¡Ey! 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 ¡Cochinada! ¡Ey! 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 ¡Ven aquí! ¡Deja a zorrito en paz! ¡Ay, Dios de tu pinche madre! ¡Ay, ya vi, ya vi! Pensé que esa madre no se lo encerraba, pero no, lo tengo que descalabasear, muchachos. ¡Oh, hijo de tu pinche madre! ¡Muere! ¡Muere! ¡Uf! 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 ¡Pensé! ¡Ay! ¡Pensé que iban a matar a zorrito! ¡Ahora tengo que ir a verlo! ¡Uf! ¡Hijo de su madre! ¡Demonios! ¡Hasta me desgasté aquí la garganta! ¡¿Qué pasó?! ¡Ey! ¡Ey! ¿Sigue vivo? ¡No, que no esté vivo, por favor! ¡Vértebra! ¡Ya me escaneó! ¡Ya escaneó a zorrito también! ¡¿Qué está pasando?! ¡Holy shit! ¡Esa lo... ¿Ahora sí nos vencimos o qué chingados? ¡Oh, mi Dios! ¡Destruimos esa madre! ¡Qué loco estuvo eso! ¡Oh, Raulito! El pánico nos hizo, este... De verdad... Sacar lo mejor... ¡Ay, cabrón! ¡Pedó! Pensé que era una... Una... Peliculita. ¡Puede chingada de su madre! ¡Cabrón, no manches, muchachos! Esto estuvo intenso. No sabemos aún qué demonios, pero ahí está, ¿no? Ahí está. ¡Qué loco! Ahora nos dejaron ser más, este... Eso es un gatito, qué chingas... ¡Ah, no es una araña! ¿Dónde chingas le vi forma de gato? ¡Ah, no, no! Ah, ahí... Este hueco es oscuro. Entonces, damos la vuelta y ahí está. Hay que dejar que nos rodeen, muchachos. Eso es importante. Ahí está. Yo estuve intenso, ¿no? Ahora sí... Ahora sí nos están permitiendo ser mucho más, este... Caballero. Que está bien, les digo. ¡Ah, pinche rata! ¡Hija de tu madre! Es que también tú, cabrona chingado. No la había visto, ¿eh? ¡Ah, hija! Su madre estaba bien escondidita, la cabrona. ¡Ey, ey! ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¡Ah, pinche caderas! ¡Caramba! Ven acá, bigotes. Bigotes. ¡Hup! ¡Hup! Adiós, papi. Adiós. ¿Qué pinche rata? Es que ya las ratas me tienen hasta el huevo, muchachos. Hasta el mero huevo. ¡Ven acá, pinche rata! ¡Órale, perro! ¡Órale! ¡Sáquese al demonio! Ahí está. Perfecto. Un puentecillo, pillo. ¿Y ahora? Ok. Para ningún... Ah, ya. Para arriba. ¡Buenas! ¡Buenas! Ya bailó Berta. ¡Vámonos! ¡Vámonos de este lado! ¡Rata! Nada, papi. Nada, papi. Ya te tengo medido. Mira, nada más. Esas pinches esquivaciones. Vértebra. Si me quedara en medio, sí me iba a ir mal, ¿eh? Vértebra. ¡No! Ya activé a los de acá. ¡Oye! ¡No, no, no! ¡No! ¡Hijo de tu madre! Esto es el latiguín. Bueno, bueno. Podemos... ¡No, Rata! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Hijos de su madre! Mira, pinche combo ese de la rata. ¡Está cabrón, eh! Vámonos. Solo sale dolor de los que parecen humanoides, muchachos. Tengo un chingo de miedo. ¿Por qué son los...? ¡Ay, pérdete! Espérate. Espérate, escudín. ¡Escudín! ¡No! Ahí está. Ahí está. Cuchillado. Cuchillado, papi. Vámonos. Sí, les digo. Solo sale dolor de esta madre. Seguramente estos carnales eran humanos, ¿no? Perdón. ¿A qué le estoy dando? ¿Qué chingados? ¡Epa, el demonio! Pero ahí está. Ahí estamos, ¿no? Vámonos. Para que no salga otra pinche rata. ¡Chingada su madre, pinches! ¿Cómo se llama? Migrotitos, caramba. ¡Ábrete tú! ¡Vamos para abajo, muchachos! ¡Ya llegué! ¡Ah, cabrón! Me dio un pinche. ¡Ah, espérate! ¿Qué pasó? Me dio dos pinches latigazos y valí madre. No, no, no. Órale. ¡Ay, joder de su madre! Ahora sí me la supe. Ahora sí me la sé, en Berns. Venga. Tenemos todo, muchachos. Nada, uñitas. Nada. Los juntitos ahí, muchachos. Les digo que, honestamente, entre las tres historias no sé qué está pasando, muchachos. Se los juro, quisiera saber. Pero como que no, o sea, no. ¡Ay, cabrón! ¿Qué me pegó? ¡Ah, ya tenía mucha chingaderita! Estás bien escondida. Entre las tres historias no hacen una, muchachos. Ni es como amores perros, ni nada. Esto es así. Cada quien trae su desmadre. Y a ver, lo que diga. ¡Eh! ¿Qué está pasando? Ok. Ah, ya. Sigo, sigo. A ver, me déjame huerme porque luego me sorprenden. Ahí va. Va con muy tranquilita. ¡Ah, su pinche madre! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¡Oh! No me digas que me voy a agarrar madrazos con ese güey porque me da un chingo de miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me está pidiendo. ¡Ah! O sea, tú andas recogiendo pain para este carnal. O sea, ¡ah! Ya, ya, ya. Ya por vinilamos algo. Ese es el guardián. El güey de allá. Mira, hay un portal detrás de ese güey. Y tú eres un caballero que le sirve ese cabrón, ¿no? Eres de corazón oscuro entonces, hijo de tu madre. Pero no hay que juzgar todavía. Aún no conocemos la historia completa. A lo mejor ese güey está jugando con su cerebro o algo así. Pero quién sabe. Mira. Toma. Un pinche cambiecito, chavo. Vale. Lléguenle. Sáquese de mi vista, carajo. No lo quiero ver. Qué asco. Somos un vil peón, muchachos, de un cabrón ahí. Demonios. ¿Y ahora? ¿Con eso prendemos la florecilla o qué chingados? Que tampoco sé para qué funciona. Pero bueno. Ahí está, ¿no? A ver. Ponle las pilas, muchacho. Ahí va. A lo mejor eso representará nuestro corazón, nuestra libertad. No sé. La verdad, la niña estuvo hablando mucho, contando una historia. Pero no le he entendido mucho que digamos. ¡Órale! Ya aprendió. Ya aprendió, muchachos. Con eso tenemos, ¿no? Yo que sí. O a menos que nos sea huevo. Nos van a hacer conseguir más. ¡Shit! Es que tiene un anhelo por esa madre. Qué raro. Es raro, muchachos. Qué onda. ¿Ya me puedo mover? No, todavía no. Oh, mi Dios. Sí, algo representa algo muy cabrón esa onda. Porque, o sea, está trabajando para ella, ¿sabes? ¡Ah, caray! Ahora es la niña. ¡Ey! Uno. Dos. Tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Diez! Ah, está en su casa. Yo pensé que ya estaba en otro lado. ¡Qué pinche miedo! Diez. Está jugando a las escondidas. Ok. ¿Qué tengo que buscar? Ahí está tapado arriba. Pues nada más. Salte, salte, niña. Salte. Veamos qué tranza. Ahí está la mamá. Demones. La mamá da un chingo de miedo, muchachos. Un viejo tocadiscos. Qué cosas. Aún funciona. Qué loco. ¿Esta puerta se abre? No, ¿verdad? Pues de modo, para abajo. Para abajo. Vamos a ver qué onda. Ahí está la jefecita. La jefecita me da un chingo de miedo. Ah, mira. Pero está horneando unas galletibrips. Al parecer. Jefa. Jefa. No. Ok. Ah, que sigo en la búsqueda, ¿verdad? Es cierto. Tiene razón. Tiene razón. Ahí está. Te pillé. Ja, ja, ja. Es el conejito. Qué bonito. Está jugando a las escondidillas. O sea, ella misma lo escondió y lo tiene que buscar otra vez. Que no se haya escondido. Tiempo ha tenido. Pero... Ah, caray. Pero ya se ve más lúgubre este pedo. No. No. Recoger. Examinar. No me sé ningún número. De las pizzas, niña. Háblale a las pizzas. Que tengo un chingo de hambre. Mira esa florecita. Oye, se ve horrible. ¿Qué pasó? ¿Nada? Ok. Tengo que buscar a este carnalito. Nope. O aquí. Nope. Jefa. ¿Has visto a mí de este? ¿Por qué me ignoras? Qué grosera. Qué grosera. Aquí es donde lo encontramos, ¿no? Aprende la luz que se ve bien tenebroso aquí. Aquí. Ok. No, pero ya no tenemos... Ya no tenemos con qué escalar, ¿no? Allá arriba se ven cosas, pero dudo que podamos ir. Yo creo que vamos a... A mi misma habitación, ¿no? A ver qué tranza. A lo mejor lo pudo esconder ahí. Veamos. ¡Ah, caray! Espérate. Está abierto... Está abierto el cuarto. No había nada ahí, ¿no? Oh, mi Dios. Hay que meternos chingues a madre. Este es el cuarto de los papás, ¿ah? ¡Ya te vi, cabrón! ¡Ya te vi! Pero ¿cómo chingas me subo ahí? Ok. Pues yo creo que así y así. Y... Un tablero de ajedrez. Hay botones en lugar de algunas fichas. Ok. Ya sé. No. ¿Por dónde chingas? Oh, ya, ya, ya vi, ya vi, ya vi. Vente, vente. Oye, qué creepy está este lugar, muchachos. Tengo un chingo de miedo, maldita sea. A ver. Ya vi, es que aquí hay una rendija. Y del otro lado hay otra, muchachos. ¡Vamos! Tenemos que llegar hasta el Conejibirips. No seas mamón. ¿Cómo? Y lo hacen bien lentito, güey. No va a salir algo aquí porque... Ahorita sí grito. Bueno, grito más de lo que he gritado el día de hoy. Ok. No me salgas nada. Nada. Ey. Tú tranquila. Tú tranquila. Todo va a salir bien. Ay, qué pinche miedo. Todo está bien. Aquí estás. Señor, aquí estás, pequeñín. Voy a esconderme. Verte, pero esta niña está medio zafada, ¿no? Ajá. Qué chinga aquí, ¿por qué? Ah, caray. ¿Qué está pasando? ¡Oh! Me has encontrado demasiado pronto. Seguro que has hecho trampa. ¿A que sí? Demonios, ¿está vivo esa madre o qué pedo? ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Por qué hay un fantasma de la niña ahí? No he podido cerrar los ojos a tiempo. ¿Quién está diciendo eso? ¿La otra niña? ¡Qué rayos! ¡Ah! Ya, ya, ya. Comprendo. Ah, ya comprendo. Ah, ya. Me dio un chingo de miedo. O sea, la niña está haciendo la voz de él, ¿no? Supuestamente. A ver, lo he intentado. Pero mis ojos son botones. ¡Otra vez! Vértebra. Estamos jugando a las escondidas. Y yo tengo un chingo de miedo, muchachos. ¿Quién no se haya escondido? ¡Tiempo ha tenido! Vértebra. Ahora sí, ¿dónde está, muchachos? ¿Qué pedo? Ahora vamos a checar de este lado. A lo mejor en el desván. Pero, ¿cómo bajo la escalera? ¡Hasta madre! Pues con un banco. La silla también la necesitaremos, ¿no? A ver, pero me déjame ir por la silla. ¡Allá abajo brilla algo! Eso es un pinche paraguas, creo. Ahorita vamos por él. No se preocupen. Primero la silla, ¿no? Ahí va la silla. Todo tranquilo. Como si... ¿Qué pasó? ¿Qué está ocurriendo? Ah, ya. Ya la traje. No, mamá. Qué bueno. Qué bueno que me hicieron el paro. Porque la morrita empuja bien lento. Y ahora yo creo que... Sí, agüenecito a huevo esa madre. Allá voy. Por favor, no me espanten, please. Se los pido de favor. No me hagan hacer un coraje. Un mal... Un mal susto ahí. Que se me quede chueca la boca. No. Cierra aquí. Eso. Vamos por esa madre. Ahí estamos. Tazilla, fuerza. Empuja, niña. Empuja. No tenemos el tiempo. Ya nada más nos falta esa madre. Un paraguas. Puedes engachar cosas con el mango. Lo sabía. Pues estaba hasta iluminadito. En la neta. Estaría muy chafa que no lo usáramos, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos. Ahí voy. Allá voy en el pinche desván. Ojalá no haya nada horrible. Nada asqueroso. Porque va a estar bien feo. Va a estar bien pinche horrible. Ahí voy. Ahí voy. Ahorita voy a prender las luces. Qué güey, ¿no? Vamos. Ay. No. Ponla. Ponla ahí. Ponla ahí. Sube, sube. Eso. Ahorita ya no se cae esa madre. Eso. ¿Ya vieron? Era chinga. Era obvio que no podía saltar ahí porque la niña no salta. Vale. Hijo de su madre. Ah. Esto da mucho miedo. Esta madre. Si tú tienes miedo, imagínate yo. Verte. Vaya que se está moviendo ahí arriba. Verte. Vaya bailo, Verta, muchachos. ¿Cómo has llegado aquí? Me trajiste tú, ¿no te acuerdas? No puedo andar, ¿sabes? Mis patitas están rotas y ensangrentadas. Verte. Tengo huesos rotos asomando por todas partes. Mi vida es solo dolor y agonía. Es broma. Soy un juguete. Los juguetes no andan. Eres muy raro. Demonios. Está pasando algo muy horrible, muchachos. ¿Qué crees que habrá detrás de esta puerta? ¿Anoche oí ruidos raros en el desván? Verte. Oí gritos. ¿Están encerrados ahí? ¿Quiénes? Los niños secuestrados. ¡Dios mío! ¡Hay que liberarlos! ¿Cómo pueden tener a alguien la crueldad de encerrar a unos niños en un desván? A ti te encierran en una habitación vacía con paredes que se caen a cachos. Es muchísimo mejor. Tendrías que estar orgullosa. Es culpa suya. Es malo. ¿Quién demonios es malo? Esta noche la he vuelto a oír llorar. La tratan mal. La obliga a hacer cosas horribles. Por eso está todo el rato llorando. Su corazón es oscuro. Salvaremos a los niños. Así ella verá que también puede escapar. Pero la puerta está cerrada. Necesitamos la llave. Muchas veces hay llaves escondidas en cuencos de caramelos. Para que puedas coger caramelos al encontrar la llave. Y aunque no la encuentres. Sobre todo si no la encuentras. Está horneando galletas. Las galletas me gustan más que los caramelos. Bueno, no más. Se está poniendo bien loco esta onda, muchachos. Ya estamos hablando de que alguien es malo. Supongo que el papá o padrastro. No sé cómo le quieran llamar. Pero se está poniendo bien pichorrible. Y aquí vamos a dejar este video. Antes de que pase algo muy espantoso. Que yo tenga. Mira, está brillando un chingo esa madre. Antes de que tengan que llorar. Mira, hay que abrir esto. ¿Se puede? No. No. Shit, me caí todavía. Pero bueno, muchachos. Aquí vamos a dejar este capítulo de Inmost. Si llegaron hasta aquí. Consideren suscribirse. Y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó. Continuaremos esta historia. En unos días. Y mañana nos vemos con otro videito de otra serie. Yo soy Chad. Cuida. Ahí brilló. Mira, ahí está. Ahí están las cosas. Tenemos que ir. Yo soy Chad. Nos veremos mañana. Cuídense mucho. Gracias por ver. Bye. Despídete, conejito. Bye. Bye.